Un buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy Hoy quiero hablarles de un exchange que realmente me parece que está tan infravalorado que asusta y quiero darles esta información de primera mano para que ustedes vean un proyecto muy serio, sólido con unos fundamentales impresionantes y aquí es donde quiero invitarlos a que saquen la lupa le presten mucha atención y analicemos en conjunto Atena Finance, este es un exchange descentralizado que funciona en la red de la Binance Smart Chain y la OPBNB para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes información de mucho valor, no olviden suscribirse, darle ese filo like que tanto le ayuda al canal y al algoritmo de YouTube para recomendar este contenido de valor y sin más preámbulos no olviden compartir este conocimiento con más personas y hacer que la comunidad siga creciendo entonces para entrar en materia vamos de una a ver que es Tena Finance Tena Finance se caracteriza por primero ser uno de los pocos DAX que tiene auditoría como lo es de Open Zeppelin ustedes lo pueden ver aquí arriba Open Zeppelin es la firma que se encarga de hacer todos los procesos de auditoría a muchos exchanges pero exchanges descentralizados que contraten a este servicio no son muchos entonces esto ya habla muy bien de Tena miramos que Tena pues tiene los servicios tradicionales de un DEX se pueden hacer swaps dentro de esos swaps podemos hacer trading spot, trading de perpetuos crosschain y poder comprar cripto dentro de la misma plataforma también podemos armar Liquidity Pulse que ya vamos a verlas tenemos nuestro Dashboard y Analytics y la sección de documentos miren los números que tiene Tena para que empiecen a entender por qué es tan importante para mí compartirles este DEX dentro del canal Tena tiene 7.17 billones de dólares en volumen de trading con un total value locket de 42.140.000 dólares y un revenue de 14.680.000 dólares ya con sólo esos números ustedes pueden ver y ahorita les voy a mostrar las dimensiones de Tena siendo tan pequeño manejar estas cifras lo convierte en una gema infravalorada ahora miremos esto dentro de Tena se puede hacer trading spot y apalancado esto es algo que todos los exchanges tienen pero la forma en que se puede hacer dentro de la BNB y la OPBNB pues son pocos los que están ofreciendo estas PULS y estas rentabilidades ahora quien está detrás de este ecosistema los partners son nada más y nada menos que ANCHOR FRAX FINANCE que es una STABLE COIN LISDAO, ORX, RADIAN, XCAT NETWORK, VENUS y SEMIUM estos son algunos de las blockchains como ya se los había dicho tiene todo el respaldo de Grand BNB Chain y de OPBNB y las firmas de auditoría como ya se los había mencionado son OPENSEPELIN y PECSHIELD entonces no estamos hablando de ningún desaparecido ni ningún principiante este es un jugador de mucho nivel mucho calibre que ha estado pasando desapercibido manteniendo un muy bajo perfil pero va a explotar y se los quiero contar por qué cuando vemos los TOKENOMICS son los TOKENOMICS supremamente simples de entender pero muy bien dimensionados aquí vemos que todos los holders del token BTHINA recibimos unos fees por el uso de nuestras liquidez por parte de los traders aquí vemos la emisión de los liquidity pools incentivos por votos y el uso de protocolos entonces cuando vemos el TOKENOMICS que ya es cuando entramos en el Gitbook donde vamos a encontrar toda la información aquí vemos que un 19% que son aproximadamente 9.500.000 tokens de BTHI van a ir a un airdrop para el protocolo que aún no ha salido por eso hay que estar muy pendientes un 4% para los liquidity providers que son 2 millones de tokens 25% con 12 millones y medio de tokens para otro airdrop de usuarios este airdrop es el el del inicio del protocolo y este es para los usuarios del protocolo para el ecosistema garantizar que el ecosistema se mantenga fuerte un 25% para todos los que hayan mintiado un NFT no sé si esto aún está vigente en otro video les confirmo esto porque no me dio el tiempo de revisarlo lo dejo pendiente pero mintiar este NFT es una muy buena inversión y para el equipo 18% entonces voy a seguirle dando más profundidad a esta investigación para hablarles del tema del NFT y no sé si lo alcanzamos a ver en este video pero se los confirmo después porque mintiar un NFT de este tipo de exchanges descentralizados como lo hicimos con Uniswap como lo hicimos con Jupiter es garantía de ganar muy buenos dividendos entonces vamos a seguir con la información superficial de Tena voy a hacer otros videos más específicos donde voy a hablar ya de cómo sacarle provecho cómo sacarle utilidad hoy les cuento el qué luego les cuento el cómo entonces detrás de escenas aquí encontramos a los fundadores de Zeus que es el cofundador o X Apolo Ernest si ustedes se dan cuenta tienen seudónimos o nicknames de antiguos filósofos griegos pero se pueden ver los perfiles de ellos dentro de dentro de LinkedIn aquí miremos el el roadmap que tiene Tena que han venido cumpliendo muy juiciosos en el 2023 es cuando se sacó la liquidez concentrada aquí se hicieron algunos tuaps límites se permitieron se habilitó el text de perpetuos el hub de liquidez y el market making en la blockchain de BNB de la Binance Smart Chain y tokens con un solo activo con con VOLTS de un solo token para este 2024 en el Q1 y Q2 se está trabajando en el U-Prending viene la Smart Wallet viene la versión versión 1 de Arena Alpha sobre Open OP BNB Tena versión 3 Croshain Vot para votaciones Croshain y la esta esta carta y ya para Q3 y Q4 finalizando este año estos son los los aspectos más importantes que han incluido en el roadmap si ustedes ven las noticias pues vemos que hay noticias desde China desde Rusia esta es una comunidad muy grande este es el Discord el canal de Discord y el canal de Telegram entonces aquí podemos ver las funcionalidades como lo es el swap hacer ese trend en el mercado spot si muy sencillo de hacer como lo hemos hecho en muchos exchanges el trade de perpetuos se abre una ventana adicional que se llama Alphatena y aquí en Alphatena pues conectamos nuestra wallet y ya podemos hacer trading de futuros o de perpetuos mejor transacciones Croshain y comprar en el menú de Pulse aquí hay unas Pulse muy interesantes que se las voy a compartir en el próximo video ya con aspectos más técnicos hoy les quiero mostrar el que como se los dije hace un momento podemos tener Pulse con muy buenos APRs si aquí si los ordenamos por APRs ustedes van a ver APRs del 100 para arriba por ciento con superpares como B&B contra Ethereum contra si entonces las oportunidades de trabajar con pares muy seguros son bastante grandes en el Dashboard podemos ver lo que ya tenemos trabajando yo he hecho algunas pruebas aquí con pequeñas cantidades para poder contarles en el próximo video cómo funciona todo cómo opera cómo es la mejor forma de sacarle provecho y ya encontramos acá la parte de analíticas y el el Gitbook ahora miremos los fundamentales que es lo importante ¿no? aquí cuando vemos a Athena Finance el precio está en cinco centavos de dólar ¿sí? y el Market Cap es de apenas catorce millones ochocientos mil dólares por eso hay una oportunidad enorme este DEX cuando explote puede hacer un 100 que es fácilmente llegar a mil millones de dólares ¿no? entonces es una gema su infra super infravalorada y cuando vemos aquí el total supply es de 150 millones ya hay 27 millones 561 mil en circulación miren la cifra del volumen de trading por día un millón 124 entonces muchos de ustedes dirán ¿pero por qué tan bajo la capitalización de mercado si es tan bueno? bueno precisamente aquí es donde quiero mostrarles esta información que la podemos encontrar dentro de DeFi Llama aquí en el menú de Advanced podemos calificar o clasificar los DEX la categoría de DEX por fees y revenue ¿si? como lo vemos acá fees y revenue y esto muy poca gente lo hace para saber si un DEX está produciendo dinero a nosotros que nos interesa un DEX no nos interesa ni su interfaz ni la velocidad bueno si la velocidad nos interesa muchísimo la seguridad pero lo que más nos interesa es si un exchange descentralizado está produciendo dinero ¿cierto? entonces es de esa manera que nosotros podemos ver si un exchange vale la pena si está haciendo bien la tarea si le está yendo bien y ahí es donde podemos ver si realmente está cumpliendo con esa labor con esa misión de generar dinero entonces como les decía ya aquí en este listado de los DEX que más están produciendo ingresos por los fees si encontramos que Atena está en el puesto 9 y miren esos números aquí es donde nosotros esto se nos pone interesante para prestar la atención y por eso es que lo revisando esta información dentro de Def y Llama que gratamente sorprendido yo ya conozco Atena ya estaba haciendo staking de la moneda nativa de Tonecoin de la moneda de Telegram que voy a hacer otro video mucho más completo explicándoles esto pero aquí quiero mostrarles esto miren este es el ranking por fees y revenue bueno y aquí tenemos a los gigantes que ya conocemos como lo es Uniswap pero es que Uniswap tiene más de 6 blockchains en las cuales trabaja si es el líder indiscutible produce cualquier cantidad de fees en 24 horas miren 5 millones 250 mil pero miren lo que produce Tena con una capitalización de mercado tan pequeña 82 mil 691 dólares cada 24 horas y eso que estamos empezando la semana aquí estoy diciéndole que me muestre la información por semana ya les voy a poner aquí por año para que veamos cómo cómo cambia la situación bueno está ya en la categoría de un año pero vemos que se subió al noveno lugar estaba en el décimo hace un momento y esto es lo que nos importa a nosotros cuánto está produciendo como exchange porque ahí es donde tenemos que detenernos a mirar si es un exchange descentralizado que está produciendo dinero y si está produciendo dinero es por algo está en la categoría 9 en este listado y vemos que está por encima de balancer de osmosis de definity entonces esto es lo que nos debe llamar poderosamente la atención ahora miremos por qué no ha crecido tanto y la respuesta está aquí porque aún no se ha listado ningún exchange centralizado sólo se consigue dentro de el mismo exchange descentralizado y pancake swap en este momento el único exchange centralizado que lo comercializa es coin ex por eso no ha explotado en el momento en que este token se se venda de manera masiva en un exchange centralizado capa 1 layer 1 como Binance como coin este token va a explotar y su precio se va a ir a la estratosfera entonces esa es la respuesta por la cual este valor no ha explotado y apenas una capitalización de mercado de 14 millones esta es una gema en bruto está en el puesto 1305 por capitalización de mercado solo dimensionen hasta donde se puede ir y si ustedes se dan cuenta yo vine a hablar de Tena Finance no tengo ahorita bien refrescada la memoria pero lo hice hace como un año más o menos hablando del par para acumular Tom Coin que era Tom Coin contra BNB no recuerdo ahorita en este momento la fecha pero fue en mediados más o menos del 2022 o finales del 2022 pero miren el comportamiento que ha tenido el token tuvo un máximo histórico tan pronto salió una expectativa no esto fue 2023 aquí ya por fecha me doy cuenta que fue más o menos a mediados del 2023 el 14 el 14 de marzo del 2023 tenía un precio de 69 centavos de dólar la gráfica parece parece más más negativa de lo que realmente pues se ven las cifras aquí vemos que cayó bastante de 0.69 cayó a 0.072 es una caída pues como todo el mercado de casi el 100% 95% aproximadamente si lo vemos si lo vemos aquí en velas japonesas pues es una caída brutal pero es un proyecto tan serio y tan sólido que miren cómo ha estado creciendo y si lo vemos por ejemplo en los últimos tres meses el comportamiento que ha tenido es de un crecimiento súper exponencial pero esto es apenas la punta y la iceberg de lo que puede crecer este proyecto esta subida no es para que le tengamos miedo digamos no yo tengo que esperar una corrección porque es que apenas tiene 14 millones de dólares de market cap o sea el cielo es el límite para este proyecto y con esto me quiero despedir los invito a que revisen los enlaces que les dejo en la descripción del video esta es una joya de esas que vale la pena prestarle mucha atención porque es un proyecto supremamente bien hecho serio con el respaldo de Binance que Binance es sello de garantía cuando Binance respalda un proyecto es porque ya lo ha analizado a fondo y le ha revisado hasta el más mínimo detalle de su funcionamiento con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos